Bien hermanos, en esta tarde vamos a compartir la enseñanza a los padres y el Evangelio a sus hijos. Yo creo que es muy importante hermanos y a la vez señalar que es un tema tan relevante principalmente por el contexto, por el marco en el que nosotros en nuestra sociedad estamos viviendo. Bueno, quiero comentarles que por muchos años me dediqué a mi profesión, yo soy profesor y durante todo ese tiempo que traté tanto con alumnos como con apoderados o los padres de los alumnos, me pude dar cuenta la necesidad que hay tan grande de poder transmitir principios morales, espirituales, bíblicos desde luego a nuestros hijos y aquellos niños, niñas, alumnos, jóvenes, adolescentes que van a participar y a desarrollarse académicamente en las escuelas, universidades, etc. Entonces me di cuenta hermanos, como digo, la necesidad, la falencia, la debilidad tan marcada que hay, inclusive desgraciadamente en muchos padres cristianos que no han entendido la función tan importante, la función tan relevante o no la función sino la responsabilidad de transmitir una educación cristiana, una ética cristiana a través del evangelio de Jesucristo a sus hijos. Todos nosotros debemos asumir que la educación, la crianza de nuestros hijos es difícil. Generalmente escuchamos a padres que ya llevan un par de años en esta labor de educar, de criar a hijos y la mayoría de ellos, por no decir todos, hay un común denominador que te dirán que es difícil, que es muchas veces se torna complicado criar a nuestros hijos. El único modelo que nosotros recordamos ahora como padres es precisamente el que nuestros padres desarrollaron con nosotros. Sin embargo, hubo algunas cosas que no enseñaron bien nuestros padres, hubo otras cosas que lo hicieron de una manera bíblica, de una manera apoyada en la escritura, pero como digo, hubo una mezcla de situaciones que no siempre fueron las más adecuadas desde la óptica del Señor. Entonces, no todos los formatos de educación de nuestros padres son válidos delante de Dios. Entonces, en ese aspecto, hermanos, nosotros hoy día, que somos padres, no nos tenemos que guiar necesariamente por el formato que desarrollaron nuestros padres. No necesariamente tenemos que guiarnos bajo el modelo que nuestros padres nos criaron a nosotros, porque hoy día nosotros, como padres creyentes, que conocemos la palabra del Señor, nuestro manual, nuestro instructivo, no fueron las enseñanzas de los padres ni de los abuelos, sino los principios que Dios establece en su palabra para poder educar conforme al temor de Dios a todos los hijos que Dios, por su soberana gracia, nos permita en esta vida poder educar. Quiero que pongan su mirada, por favor, en el Salmo 127. Hay un pasaje o una expresión que solamente quiero señalar. En el verso 4, lo leo del 3 para tener una mayor idea de lo que quiero expresar. Y dice este Salmo 127, versos 3 y 4, lo siguiente. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. De acuerdo a este pasaje, los hijos son herencia de Jehová, son cosa de estima, ¿verdad? Cosa de estima el fruto del vientre. Y en tercer lugar, aquí se establece una similitud. La palabra como, dentro de la similitud bíblica, implica esta semejanza que hay, en este caso, entre los hijos y las saetas en mano del valiente. ¿Qué son los hijos? Verso 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Una pregunta muy básica es la siguiente, ¿qué es una saeta? Hay que entender que es una saeta para también poder comprender la similitud que el salmista hace. Las saetas son flechas, o la saeta es una flecha o un dardo. Ahora bien, una segunda pregunta básica, pero a la vez muy relevante. ¿De qué sirve una flecha? ¿De qué sirve una saeta si no sabemos o no aprendemos a darles dirección? Voy a repetir la pregunta porque esto es muy importante. La Biblia dice que nuestros hijos son como saetas en mano del valiente. ¿Cómo nosotros, entonces, podemos entender que una saeta, una flecha, no tenga, por ejemplo, una dirección definida? De ahí la importancia, y vuelvo a repetir la pregunta, ¿de qué sirve una flecha si no sabemos o no aprendemos a darle dirección? De manera lógica, toda flecha tiene como destino un blanco, ¿verdad? Sea un enemigo, sea un animal para casa, sea un círculo, ¿verdad? En el caso de un deporte. Una tercera pregunta relevante. ¿Cuál es tu blanco? ¿Cuál es la dirección que vas a dar a tus hijos si tus hijos son como saetas en mano del valiente? Si tu blanco principal es educarlos para ser profesionales, deportistas, etcétera, como dijo un pastor, hemos fracasado como padres creyentes. Dice el pastor, no sé si así se pronuncia, él dijo lo siguiente, si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, etcétera, y no los han criado para honrar y obedecer a Dios, él dice, han fracasado. Han fracasado. De ahí la importancia, amados hermanos, de que nosotros como padres creyentes, como padres que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, comprendamos de una manera profunda que nuestro primer ministerio, que nuestro primer servicio, que nuestra primera acción concreta es en nuestro hogar, educando, formando, discipulando, enseñando el evangelio a nuestros hijos. ¿Por qué es importante señalar esto, hermanos? Porque lamentablemente y desgraciadamente, muchos padres cristianos descansan en lo que hace la iglesia, en lo que hace el pastor, en lo que hace el líder de jóvenes. Amados hermanos, amados padres que están aquí en esta tarde o que nos ven por este canal, la responsabilidad de Dios en este aspecto es para nosotros. Amados hermanos, amados papá, tú tienes la responsabilidad de educar a tu hijo. Hermana, madre, en esta tarde, tú tienes la responsabilidad de educar a tus hijos en el temor de Dios a través del evangelio de Jesucristo, no la iglesia en primer lugar. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que comprender, como digo, de manera intensa, de manera profunda, la responsabilidad que Dios nos ha dejado a nosotros. Entonces, si nuestros hijos o los hijos son como saetas en mano del valiente, bueno, entonces aprendamos, amados hermanos, a darle dirección. Nuestro blanco siempre será Cristo y su evangelio, siempre. Esa es la base ineditable de todos los padres ante la responsabilidad, como digo, y el privilegio, la bendición a la vez de poder haber recibido de parte de Dios a nuestros hijos. Otra pregunta, antes de entrar al desarrollo como tal, ¿cómo podemos aprender a dar dirección a nuestros hijos? El cómo la Biblia obviamente nos instruye para desarrollar dicha labor, de tal manera que ningún padre hoy día puede desconocer la responsabilidad que tiene delante de Dios. Quiero señalar, hermanos, o vamos a desarrollar este tema en dos puntos principales. En primer lugar, respondiendo a la pregunta del cómo podemos dar dirección a nuestros hijos. En primer lugar, asumir, asumir la responsabilidad de aprender nosotros los padres para luego enseñar a nuestros hijos. El punto número dos a desarrollar es enseñar no sólo verbalmente a nuestros hijos el evangelio, sino con el ejemplo de vida. Porque eso, como lo vamos a ver, es algo que marca de una manera profunda a nuestros hijos. Veamos entonces, primeramente, el hecho de asumir la responsabilidad de aprender para luego enseñar a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 5, verso 27 en adelante. En primer lugar, vamos a ver este primer punto, ya que Dios, a través de Moisés o a través de su ley, estableció esta acción que debían de llevar a cabo todos los padres. Deuteronomio 5, verso 27, dice así. Así, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo Jehová, He oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos, y aquí está lo interesante respecto del punto, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Aquí se establece el principio en primer lugar para los padres, luego en consecuencia sería para los hijos. Un antiguo proverbio chino dice, una generación planta los árboles y la siguiente goza de la sombra. Ahora, en Deuteronomio 6, en adelante dice también algo muy interesante. Estos pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es decir, los estatutos, los mandamientos que Jehová mandaba a Moisés, debían ser obedecidos, aprendidos, puestos por obras, no solo por los padres en Israel, sino por sus hijos, por los nietos y todos los días de tu vida, como dice ahí, para que los días fueran, en este caso, prolongados. Vamos ahora al mandamiento específico. Versículo 6 de Deuteronomio 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán, y esto es muy importante, hermanos, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en primer lugar sobre tu corazón. Y este mandamiento se entiende por el contexto que es dado a los padres específicamente. Las palabras, los mandamientos debían estar en tu corazón y después de eso, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto, hermanos, es muy importante señalar. El primer punto que estoy desarrollando es el hecho de asumir la responsabilidad personal de aprender la ley de Dios, de aprender la palabra de Dios, de aprender de la Escritura, porque sólo así estaré capacitado como padre para poder influenciar, enseñar a mis hijos. ¿Dónde está el principio bíblico aquí? Bueno, cuando Dios le dice a Moisés, estas palabras que yo te mando hoy, la ley que te he revelado debe estar primero sobre tu corazón y luego las podrás repetir a tus hijos, las podrás enseñar a tus hijos, las podrás meditar con tus hijos, estudiar con tus hijos. Obviamente, ¿de qué forma podría preguntar a alguien? Bueno, siendo como objeto de enseñanza en cada momento, en cada circunstancia, en cada lugar. ¿Qué es lo que dice el texto 7? Hablarás de ellas o enseñarás esas palabras estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte. Es decir, cada instancia en el contexto de la familia hebrea se podía enseñar la ley de Dios a los hijos. Entonces, vuelvo a enfatizar, la responsabilidad, el asumir la responsabilidad personal como padres era vital para que pudiesen posteriormente enseñar la ley de Dios a sus hijos. Adelantémonos al verso 20. Mañana cuando preguntare tu hijo, todos los padres aquí presentes saben que nuestros hijos preguntan y preguntan mucho en la medida que van creciendo y en la medida que nuestros hijos se van sometiendo a la enseñanza bíblica. Obviamente, nuestros hijos comienzan a despertar su entendimiento, comienzan a despertar dudas, comienzan a despertar preguntas, interrogantes que son normales de acuerdo a la edad. Y dice el 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan? Noten ustedes aquí, los hijos iban a preguntar el significado de la ley o de las palabras de Dios. ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces, dirás a tu hijo o explicarás a tu hijo otro principio aquí. Vuelvo a reforzarle el primer punto de enseñanza. ¿Quiénes deben de explicar a los hijos la ley de Dios, el Evangelio, principalmente los padres? Entonces dirás a tu hijo. Entonces vas a contestar a tu hijo cuando él pregunte. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Es decir, los padres debían de poner por obra lo que Dios había mandado en su ley. Ese va a ser el segundo punto que vamos a analizar. No me quiero adelantar, solo quiero señalar lo siguiente, algo puntual. Es vital, hermanos, que nuestros hijos vean que en la misma proporción en la que les enseñamos la ley de Dios a ellos, en la misma proporción pongamos por obra lo que enseñamos, que en definitiva es lo que Dios estaba mandando a los padres hebreos allí en la ley de Moisés. Veamos ahora un pasaje del Nuevo Testamento muy interesante también en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo 1, del 3 al 5. Dice así, Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pregunto, ¿cuál es el primer punto de la enseñanza? Asumir la responsabilidad como padres de primero aprender, de primero nosotros ser discípulos del Señor para luego poder enseñar a nuestros hijos. Loida, abuela de Timoteo, ¿aprendió primero? Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, pero Timoteo, antes que habitar en ti, primero habitó en tu abuela Loida, en segundo lugar, y en tu madre Eunice. mamá de Timoteo aprendió primero el evangelio, sí, ¿qué hicieron después? Tanto Loida como Eunice pudieron enseñar a Timoteo, pudieron transmitir a Timoteo el evangelio, la ley de Dios, la palabra de Dios, la escritura, etcétera. Esto me lleva a decir entonces lo siguiente, porque no olvidemos, amados hermanos, que aquí, el caso de Eunice, la Biblia dice que ella, o se menciona a la madre solamente como tal, habitando en este caso la fe bíblica, la fe salvífica en ella, y que transmitió a Timoteo. Entonces, si hay alguno de los dos en el matrimonio que no es convertido, no es razón para que esos hijos no escuchen el evangelio, porque basta con que uno de los dos en el matrimonio sea creyente, entonces será responsable de evangelizar a sus hijos verbal y conductualmente. Por tanto, este ejemplo nos da a entender, como digo, que aun cuando Loida y aun cuando Eunice, de acuerdo a lo que sabemos de la palabra de Dios, sus esposos no hayan sido convertidos al evangelio del Señor, no fue un obstáculo y no anuló la responsabilidad individual de Loida y Eunice para que pudiesen ellas aprender el evangelio y posteriormente enseñarla a Timoteo, su hijo. Entonces, aquí, amados hermanos, observamos tanto un principio en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo y del ejemplo vivencial y experimental de Timoteo, que nosotros, amados hermanos, tenemos la responsabilidad de aprender, de conocer en profundidad el evangelio para que lo podamos transmitir a nuestros hijos. En esta iglesia lo hemos dicho muchas veces, todos los estudios que tenemos precisamente es para preparar a los padres. Desde luego que también asisten jóvenes y personas a lo mejor adolescentes, pero el punto es el siguiente, siempre estamos inculcando a los padres que asisten a esta iglesia que la enseñanza que a los hijos se les debe dar, el discipulado que a los hijos se les debe dar, no es el fin de semana en el tiempo de nuestros cultos, en el tiempo de nuestras reuniones, no es solamente eso, porque la iglesia no puede reemplazar, la iglesia no puede sustituir la responsabilidad de los padres de ellos enseñar el evangelio a sus hijos en el hogar, teniendo devocionales con sus hijos en el hogar, enseñándoles la palabra del Señor en el hogar, explicando el significado de lo que en este caso los hijos tengan como dudas, como interrogantes, como preguntas, como ya lo vimos en el principio bíblico de Deuteronomio 6, lo que hicieron los padres hebreos y ahora como vemos aquí con Pablo y Timoteo, con su abuela Loida, con su madre Unice, entonces la iglesia, repito, no sustituye la función de los padres, nosotros podemos hacer un trabajo paralelo pero nunca sustituir la responsabilidad principal el asumir personalmente la responsabilidad. Ahora, quiero enfatizar algo muy importante aquí porque esto nos va a llevar al punto 2. En el texto 5, Pablo dice trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. La fe no fingida. y esto amados hermanos nos lleva también a meditar sobre lo siguiente. Una de las razones por las cuales los hijos de los padres creyentes se desencantan del evangelio y de todo lo que hacemos en la iglesia es porque ven en los padres a diferencia de Loida y Eunice y Timoteo una fe fingida. ¿Qué sacamos con decirle a nuestros hijos? El evangelio del Señor es hablar verdad. El evangelio del Señor es hablar siempre la verdad y resulta que los padres en la casa dicen continuamente mentiras y los hijos se dan cuenta. Entonces, ¿de qué manera vamos a impactar e influenciar la vida a nuestros hijos cuando tenemos un doble discurso? En el devocional podemos decirle a nuestros hijos, hijos, Dios es un Dios de verdad. Cristo siempre dijo la verdad. Nosotros como padre que hemos abrazado el evangelio, hijos, tenemos que hablar la verdad y en el diario vivir, en la práctica diaria de nuestra vida, nuestros hijos nos ven continuamente mintiendo. Entonces, en sus mentes se produce una confusión, hay un doble discurso, hay un doble lenguaje, hay una doble vida. Nuestros hijos comienzan a ver una inconsecuencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, es tan importante señalar que la fe de Loida, la fe de Eunice, la fe de Timoteo era una fe genuina, era una fe verdadera que los llevaba a confirmar su fe con obras de verdad, de justicia, de amor, etc. Los acompañaba un testimonio o un buen testimonio. Y eso que estoy ahora destacando o en este caso enfatizando es lo que nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? enseñar a nuestros hijos no sólo verbalmente el evangelio sino con nuestro ejemplo de vida. Quiero decirle lo siguiente, nuestros hijos no aprenden por lo que escuchan sino por lo que ven y el éxito en la crianza de los hijos se mide por lo que hacen los padres y no por lo que hace el hijo. De esta manera entonces vamos dando dirección a nuestros hijos porque recordamos que son como saetas en mano del valiente. Dice en 1 Timoteo 1 Timoteo 4 12 lo siguiente ninguno ninguno tenga en poco tu juventud hablando Pablo Timoteo nuevamente si no sé ejemplo si no sé ejemplo de los creyentes en primer lugar en palabra conducta amor espíritu fe pureza sé ejemplo el primer llamado de Pablo aquí a Timoteo es hacer ejemplo cómo sería ejemplo en primer lugar Pablo le dice en palabra luego en conducta noten ustedes no es coincidencia que aparezcan en ese orden sé ejemplo Timoteo en palabra luego en conducta lo que decimos lo que conversamos lo que enseñamos lo que transmitimos debe estar íntimamente relacionado con nuestra ética cristiana con nuestra conducta con nuestro estilo de vida para que tenga valor y consecuencia con lo que nos rodean no me imagino a Loida no me imagino a Unice diciéndole a Timoteo hijo tema a Dios hijo vaya a la sinagoga hijo vaya a estudiar la ley de Dios y ellas por otro lado haciendo otras cosas totalmente desenfocadas de la ley de Dios sin temor de Dios etcétera entonces Pablo le dice a Timoteo Timoteo si vas a ser ejemplo comienza siendo ejemplo en lo que dices en tus conversaciones en lo que sale de tus labios y eso también te va a llevar a tu conducta para que puedan tus hijos ver en ti una conducta consecuente con lo que dices con lo que dices muchas veces los padres preguntan pastor como puedo hacer que mi hijo vaya a la iglesia como puedo hacer que mi hijo comienza a leer la Biblia pastor como puedo hacer que mi hijo comience a temer a Dios mi primera pregunta que le hago a los padres oye papá tú estás viviendo el evangelio estás tú instalando en el hogar temor a Dios los programas que ves el devocional con tus hijos hablarle de la cruz de Cristo a tus hijos del pecado a tus hijos pero eso lo confirmas o lo apoyas con tu vida con tu estilo de vida con tus obras o tus hijos por un lado escuchan el mensaje del evangelio por tus labios pero por otro lado con tu vida destrozas ese mensaje que les das entonces amados padres nuestros hijos van a comenzar a seguir nuestros pasos consecuentes con el evangelio cuando no solo escuchen de nosotros palabras expresiones verbales sino cuando vean en nosotros una consecuencia un estilo de vida acorde con lo que nosotros les estamos predicando entonces la respuesta amados padres es enseñarles el evangelio a nuestros hijos nosotros tener la responsabilidad de conocer a mi señor conocer la palabra disipularme en la iglesia asistir a los estudios para tener cada día más preparación más capacidad más competencia de poder enseñar a mis hijos prefiero yo como papá enseñarle a mi hijo que la teoría de la evolución que le enseñan en la escuela o el sexo que le enseñan en la escuela o cualquier otro tema es falso y la verdad hijo es esta prefiero yo enseñarle a mis hijos cómo se debe utilizar el sexo no como lo enseña el gobierno no como lo enseñan las escuelas que tienen libertad para tener vida sexual siempre y cuando te cuides entonces yo prefiero enseñarle todas esas cosas a mis hijos bajo la óptica del evangelio de ahí la importancia de asumir esa responsabilidad de que todo lo que escuchen mis hijos verbalmente sea confirmado como digo por lo que yo haga por las obras que manifiesten finalmente el evangelio que les estoy predicando vamos a otro libro del antiguo testamento que es el primer libro de Samuel capítulo 2 para responder la siguiente pregunta ¿qué sucedió cuando algún padre no obedeció lo que Dios demandaba? bueno esto lo vamos a responder con el primer libro de Samuel capítulo 2 verso 12 con la vida de Lee y sus hijos Ofni y Fines dice primer libro de Samuel 2 12 lo siguiente los hijos de Lee eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová qué curioso porque Lee era un sacerdote verso 17 era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes es decir de los hijos de Lee porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová 22 pero Lee era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión y les dijo ¿por qué hacéis cosas semejantes? porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes no hijos míos porque no es buena fama la que yo oigo pues hacéis pecar al pueblo de Jehová si pecar el hombre contra el hombre los jueces le juzgarán mas si alguno pecare contra Jehová ¿quién rogará por él? pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacer los morir aquí nosotros con estas expresiones de Lee vemos a un padre consentidor a un padre que no entendía realmente cómo educar a sus hijos en el temor de Dios vemos a un padre sin disciplina vemos a un padre sin autoridad de Dios para poder ejercer orden y disciplina y temor de Dios en sus hijos todas esas expresiones que él les hace a sus hijos ¿por qué hace dice estas cosas? no hijos míos porque no es buena fama la que yo oigo son expresiones consentidoras son expresiones relajadas porque ya aquí los hijos estaban manifestando la cosecha de la siembra negligente de Lee como padre que no asumió la responsabilidad de poder educar con su propia vida con el temor de Dios con la ley de Dios a sus hijos adelantémonos al 27 y vino un varón de Dios a Lee y le dijo así ha dicho Jehová no me manifesté yo claramente la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y que más incienso y llevase Fod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y escuchen padres ahora aquí presentes y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel aquí vemos una de las respuestas que el Espíritu Santo al haber inspirado estas palabras a través de estos hombres nos señalan con claridad cuál fue la causa o una de las causas por las cuales los hijos de Elí Elí por otro lado como padre había fracasado porque porque Elí honró más a sus hijos que a Dios cuando un padre cuando una madre no hace lo que debe hacer con los hijos en el hogar está honrando más a los hijos está haciendo prevalecer más a los hijos que a Dios que nos dice Dios a los padres bueno edúcalos en el temor de Jehová mantén orden amonestación y disciplina en el Señor en el hogar si no lo hacemos estamos dando más valor estamos dando más importancia y por qué no decirlo estamos de alguna forma ejerciendo algún aspecto de idolatría con respecto a nuestros hijos y a Dios lo estamos dejando de lado al dejar de honrarlo y de transmitir a nuestros hijos la disciplina y amonestación del Señor sigamos confirmando esta verdad el capítulo 3 del mismo libro primer libro de Samuel del 10 al 14 y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel Samuel entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye y Jehová dijo a Samuel he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa o su familia desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe y aquí nuevamente se clarifica la expresión anterior porque sus hijos han blasfemado a Dios y él o sea Elí como padre no los ha estorbado aquí nuevamente hermanos observamos mayor claridad mayor amplitud cuál fue la causa de acuerdo al texto 2 29 por el cual Elí y sus hijos habían corrompido en este caso la orden de Dios porque Elí había honrado más a tus hijos que a Dios ¿de qué manera podríamos preguntar? bueno el capítulo 3 verso 13 la Biblia dice que sus hijos han blasfemado a Dios y Elí no los estorbó es decir cuando Ovni y Fines hijos de Elí comenzaron a manifestar falta de temor a Dios desprecio a Dios profanaron el templo comenzaron a levantarle la voz a su padre Elí comenzaron a desviarse del camino que hizo Elí o mejor dicho que no hizo Elí estorbarlos disciplinarlos castigarlos y poco a poco de manera gradual sin lugar a dudas los hijos comenzaron a desviarse totalmente y Dios aquí ya había sentenciado el juicio por la razón de que Elí no había asumido su función como padre su responsabilidad como padre de no solamente enseñarles a sus hijos la ley verbalmente sino que además él debía de confirmarlo con actitudes concretas con una orden concreta con disciplina concreta con consejos concretos poniendo por obra todo lo que salía también de sus labios Elí lamentablemente olvidó algo que dijo el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6 Efesios capítulo 4 perdón capítulo 6 verso 4 antes de leer Efesios capítulo 6 nosotros observamos una característica muy interesante en el libro de los Efesios y es que los primeros capítulos se establece una teología podríamos decir teórica una explicación de todo lo que Dios hizo con respecto a la bendición espiritual que tenemos en él el hecho que Dios nos haya escogido desde antes nos predestinó por el puro afecto de su voluntad ¿verdad? llegamos al capítulo 2 y nos manifiesta la condición del hombre muerto en sus delitos y pecados pero de acuerdo a esa gracia Dios nos da vida ¿verdad? nos hizo sentar en lugares celestiales y comienza allí el apóstol Pablo a establecer esa doctrina tan profunda ¿verdad? que tiene que ver como digo con nuestra situación delante de Dios con el estado que tenemos en Dios la nueva vida en Dios etcétera y vemos desde los capítulos desde la mitad prácticamente del libro de Efesios la cuestión práctica de esas verdades bíblicas y una de ellas o uno de esos aspectos es precisamente el cómo se debe desarrollar la familia las responsabilidades de los padres de las madres de los hijos delante de Dios el trato del esposo a la esposa como Cristo amó a la iglesia el someterse los unos a los otros etcétera etcétera pero lo que tiene pertinencia ahora con el tema es Efesios 6 verso 4 y como digo esto es lo que olvidó Elí el ejemplo anterior y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos número uno en disciplina y amonestación del Señor esto fue lo que olvidó el sacerdote Elí cuál es el llamado cuál es el mandamiento de Efesios 6 4 que los padres cuando hablamos de padres estamos involucrando tanto al varón como a la mujer tanto al papá como a la mamá el mandamiento es a los padres a no provocar a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor hay varias formas en las cuales nosotros provocamos a ira a vuestros hijos cuando los consentimos cuando hacemos diferencias entre un hijo y el otro cuando no le damos cuando tenemos una sobre protección sobre nuestros hijos etcétera etcétera hay varias formas de poder provocarlos a ira sin embargo quiero puntualizar la segunda parte del texto el mandamiento claro a los padres es criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor y aquí es una de las cosas hermanos donde lamentablemente muchos de nosotros los padres podemos caer en omitir este mandamiento de parte de Dios la disciplina y amonestación del Señor solo quiero señalar dos o tres cosas porque este pasaje de Efesios 6 del 1 al 4 lo vamos a desarrollar lo vamos a exponer la próxima semana la disciplina amados hermanos es algo muy importante porque hace que nuestros hijos comiencen a tener un carácter tener orden comienzan a aprender a obedecer comienzan a aprender de que los padres en la casa son la autoridad dada por Dios para conducir para dirigir para orientar sus vidas pero el verso 4 es posterior a los versos del 1 al 3 cuando la Biblia dice hijos obedecen el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra entonces lo primero que muchas veces los padres a uno le dicen pastor y con el hijo al lado con el hijo la hija al lado pastor mira aquí está mi hija aquí está mi hijo dígale por favor lo que dice Efesios 6 1 entonces claro viene el papá y uno sabe bueno hijo tú sabes que eso es lo que quisiera el papá verdad que yo le dijera hijo tú no sabes que Dios te manda a obedecer a tus padres entonces claro el papá infla el pecho verdad y todo ahí confiado pero resulta amados hermanos que al padre no se le debe de olvidar que si nosotros queremos tener hijos obedientes que si nosotros queremos tener a hijos que nos obedezcan que se sometan a nosotros en el señor porque esto es justo no debemos de olvidar que el verso 4 es lo que primero los padres tenemos que comenzar a poner por obra en otras palabras si queremos tener hijos obedientes sometidos a Dios y a nosotros sus padres que es lo que tenemos que hacer primero el verso 4 porque antes que existan los hijos existen los padres que tenemos que hacer entonces para tener hijos obedientes no provocarlos a ira sino criarlos en disciplina y amonestación del señor entonces ahora mi pregunta va al padre no al hijo papá hiciste o estás haciendo lo que Dios te ha mandado de no provocarlos a ira criarlos en disciplina y amonestación del señor entonces el padre guarda silencio y me doy cuenta que no han practicado el verso 4 entonces la pregunta ahora es la siguiente desde otra óptica entonces como padre quieres tener hijos obedientes cuando te ha saltado el mandamiento que Dios te ha dado a ti entonces ese silencio me indica que finalmente el padre está admitiendo que no ha puesto por obra lo que Dios le ha mandado por lo tanto estos pasajes como digo no lo vamos a explicar en mayor detalle porque lo vamos a hacer la próxima semana que va a ser la segunda parte de esta enseñanza de poder compartir con ustedes los padres y el evangelio a sus hijos ahora quiero señalar lo siguiente antes de ir terminando amados padres aquí presentes es muy importante entender que las salvaciones de Jehová verdad salmo 3 jonás 2 apocalipsis 7 las salvaciones de Dios el evangelio yo no lo puedo meter a la fuerza a mis hijos porque yo no provoco el nuevo nacimiento en ellos verdad pero hay algo muy importante que entender si bien es cierto las salvaciones de Dios la responsabilidad personal individual Dios la ha delegado a los padres es decir si las salvaciones de Dios sin lugar a dudas como Dios va a traer a la salvación como Dios va a traer el evangelio al corazón de los hijos a través de los padres porque el primer foco el primer elemento de enseñanza del evangelio debe partir desde la niñez en el hogar a través del papá y a través de la mamá no del pastor de la iglesia no del anciano de la iglesia no de la escuela dominical no del líder de jóvenes sino de los padres en el hogar porque el papá es el pastor en la casa el papá es el sacerdote en la casa el papá es el evangelista en la casa el papá es el maestro en la casa desde luego la mamá también pero por razones de orden en el hogar verdad la responsabilidad inicia en el padre entonces claro porque el título del tema es los padres y el evangelio a sus hijos a lo mejor tú me puedes decir pastor mire yo he transmitido el evangelio a mis hijos lo he aprendido y se lo he transmitido ok pero ese es el primer punto te acuerdas del segundo punto no solo predica verbalmente el evangelio sino vívelo hermano practica el evangelio en el hogar con tu esposa con la mamá que los hijos vean que respetamos a nuestra esposa amamos a nuestra esposa protegemos a nuestra esposa es un sinnúmero de complementos para que nuestros hijos puedan ver verdaderamente que el evangelio no solo se lo predicamos sino que también lo estamos viviendo entonces los padres y el evangelio a sus hijos es tu responsabilidad apréndelo conoce el evangelio disipúlate aprende lo que más puedas estudia su palabra medita vívela y en segundo lugar vas a tener la propiedad y la autoridad para poder transmitir a tus hijos con la experiencia personal del evangelio al poner por obra esas palabras que estás transmitiendo a tus hijos y si van a ser nuestros hijos como saetas en manos del valiente ¿verdad? entonces ahora nosotros sabemos que el único blanco que tenemos ¿verdad? el único destino que tenemos como padres no es educarlos para que sean grandes profesionales si lo son la gloria es de Dios si mi hijo tu hijo es abogado médico profesor lo que sea un deportista un músico lo que sea si son grandes profesionales bueno gracias a Dios por eso pero eso no es el blanco perfecto y principal si yo voy a dar dirección a mis hijos me interesa dárselos como principio como destino como blanco absoluto y total a mi señor jesucristo y su santo evangelio esa es mi prioridad ese es mi propósito por el cual voy a direccionar a mis hijos como saetas en manos del valiente ahora se entiende por la lógica del texto yo como padre soy el que le va a dar dirección por lo tanto yo soy el valiente el que va a dar dirección con toda valentía con toda osadía en un mundo de lobos en un mundo crítico en un mundo totalmente corrompido por el pecado ahora yo les pregunto a ustedes hay que ser valientes para ser padres hay que ser osados y entender que la función de padre es exige perdón exige valentía exige osadía exige determinación no es importante que como padres determinemos así como determinó Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey nosotros determinar que en mi hogar como dijo Josué yo y mi casa serviremos al Señor no es no hay que ser valiente para poder establecer en el hogar tiempo de devocional no es no es ser valiente el determinar en el hogar que los programas inadecuados no los vamos a ver es importante entender hermanos que hay que ser valientes para educar a mis hijos y tener que castigarlos cuando hay que hacerlo eso exige valentía eso exige osadía principios morales espirituales en el hogar temor de Dios en el hogar entonces hay que ser valientes Dios le dijo a Josué esfuérzate esfuérzate y sé valiente para poder cruzar verdad y conquistar la tierra pero de manera simbólica nosotros también amados hermanos tenemos algo muy importante que realizar y necesitamos la valentía la osadía el poder de Dios para poder llevar a cabo esta tan grande responsabilidad tan grande bendición y privilegio de tener hijos que Dios ha puesto en nuestras manos porque quiero señalarte lo último antes de orar los hijos que tienes no son tuyos son del Señor por lo tanto el Señor como dueño y amo de todo lo que tenemos y todo lo que somos es el que te dice cómo tienes que educarlos cómo tienes que criarlos cómo tienes que educar a tus hijos y si quieres saber cómo hacerlo con mayor amplitud con mayor detalle bueno tienes que venir a escuchar la próxima enseñanza vamos a orar al Señor para pedir a Él su ayuda porque como dije al principio no es fácil llevar a cabo esta responsabilidad de educar a nuestros hijos pero en Él obviamente podemos hacerlo eterno Dios gracias te damos por tu palabra Señor en esta tarde gracias por tu amor porque a través de tu amor y tu verdad nos enseñas Señor a entender que nosotros como padres somos los responsables de enseñar el Evangelio a nuestros hijos y no sólo verbalmente sino con nuestra conducta con nuestro testimonio Señor ayúdanos a entender que debemos de asumir la responsabilidad de nosotros educarnos en primer lugar conocer tu palabra conocer tu Evangelio así como leímos Señor en Deuteronomio 5 y Deuteronomio 6 ese principio tan precioso tan importante de que los padres hebreos Moisés debían de ellos tener las palabras de la ley en primer lugar en su corazón y luego repetirla a sus hijos estando en su casa fuera de ella al acostarse al levantarse andando por el camino tenían que escribirlas en sus casas etc vimos también ese principio Señor a través de Loida de Eunice como ellas Señor recibieron el Evangelio aprendieron el Evangelio y luego la transmitieron a Timoteo y sin lugar a dudas él también la comenzó a transmitir a los demás gracias también por el ejemplo Señor de lo que sucedió cuando un padre no hace lo que debe hacer con el ejemplo de Lee y sus hijos porque él honró más a sus hijos que a ti y no los estorbó cuando debía de hacerlo ayúdanos Señor a aprender de todos estos ejemplos hacer lo que es positivo y no hacer lo que es negativo Señor ayúdanos también a entender que no sólo debemos de transmitir el Evangelio primeramente aprendido Señor por nosotros sino que además debemos de transmitir no sólo verbal sino conductualmente tu palabra y tu Evangelio a nuestros hijos que ellos vean que todo lo que sale de nuestros labios es porque lo vivimos es porque lo experimentamos es porque tenemos temor de Dios en nuestro corazón ayúdanos Señor a poner por obra lo que aprendemos y lo que enseñamos para que nuestros hijos Señor sean influenciados e impactados por el Evangelio de Jesucristo a través de nuestra vida principalmente sus padres gracias Señor ayúdanos a educar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor a no provocarlos a ira para que nuestros hijos también puedan ser obedientes en el Señor y puedan Señor finalmente también ser una grande bendición para nosotros y para tu reino gracias por esta enseñanza gracias Señor por todo este manual por todo este instructivo Señor que tú nos has dejado en tu palabra muchas veces escuchamos nadie me enseñó a ser padre Señor esa es una frase que hoy día nosotros no debiéramos de expresarla porque tú nos has dejado tu palabra si nos enseñas hay alguien que nos quiere enseñar a ser padres y ese eres tú Señor a través de tu palabra gracias por todo permítenos Señor poner por obra lo aprendido en el día de hoy en el nombre de Jesucristo tu hijo amén de Jesucristo